hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la fruit cocktail 2 vamos a darle de 9 líneas por 5 amigos 45 pesitos la tirada empezamos con mil pesos y pues a ver si nos llega a salir los juegos gratis o el bonus amigos en este juego fíjense que me gusta mucho amigos ya que pues ocasionalmente te puedes ganar tanto el bonus como los juegos gratis para los que no saben el bonus te lo da como tipo el de las fresitas pues cuando te sale el bonus que empieza a girar la bola esa cosa y haber bueno a ver si ahorita no sale amigos a ver si ahorita me sale porque ahí está amigos salió el bonus empieza a girar eso depende lo que caiga aquí y lo lo que no nos sacó la primera bueno ahí más o menos me entendieron más o menos me entendieron bueno a ver si ahorita mira nomás nos salen los juegos gratis amigos lo bueno es que dentro de aquí también te puedes llevar tanto más juegos gratis como también te puedes llevar más bonus mira nomás 190 y 200 280 345 mira nomás buenos premios que está soltando amigos 405 pesitos nos llevamos ahí pues con eso nos recuperamos amigos tenemos 1010 a ver vamos a ver si nos deja doblar ahí nada si sale una carta así muy alta la verdad no no me la juego para tratar de doblar y fíjense para las personas que no saben todo comenzó en esta máquina amigos en esta máquina fue donde empecé a subir vídeos de maquinitas les subía de repente de un día de un juego jugaba más el frit cocktail el frit cocktail 2 el de garage island 2 y ya de un de repente abandoné esa máquina amigos ya no jugaba para nada en esta hasta apenas el otro día que empecé a grabar en la frit cocktail que nos fue bastante bien si no han visto ese vídeo amigos vayan y véanlo porque soltó un premiazo pero premiazo bastante bueno amigos a ver nos quedan 500 pesos vamos perdiendo 500 100 pesos vamos a ver si nos deja doblar ahí no sale una a ver ahí 205 pesos mira nomás se imaginan que me fuera que me fuera saliendo un 2 aquí para doblar pero no no salió un 2 salió una cuina ojalá salieran otra vez amigos los juegos gratis si te salen 4 free games te da 20 juegos gratis amigos a ver ahí 80 pesos un 6 me la voy a jugar amigos ahí está amigos le ganamos ahí al 6 hasta ahí 160 pesitos recuperamos mira nomás nos salieron 2 vamos 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 que salga el tercero que salga el tercero el bonus ya nos salió amigos pero no quiso soltar nada ahí está amigos tenemos nuevamente los juegos gratis 10 jueguitos gratis vamos a ver qué nos da porque ya no más nos quedan aquí 230 pesos mira nomás 210 pesos 235 vamos bien vamos bien mira nomás 300 pesos 575 600 635 último 675 pesos recuperamos ahí era nomás recuperamos tenemos 900 pesos vamos a seguirle empezamos con 1000 pesos vamos perdiendo todavía poquito pero gracias a esos juegos gratis casi casi nos recuperamos al 100 amigos 75 a ver si nos deja doblar un 5 y lo perdí quedan 400 pesos amigos vamos por esos juegos gratis a ver si nos llegaron a salir por tercera vez amigos quedan 400 pesos amigos vamos por esos juegos gratis a ver si nos llegaron a salir por tercera vez amigos porque ya nos han salido dos veces el bonus salió una vez amigos pero no nos quiso soltar nada a ver ojalá que nos deje doblar aquí un 3 ahí está amigos le ganamos al 3 tenemos 120 de premio y no sé si jugármela o no no mejor no me la quedo vamos a seguirle a ver ahí 50 pesos un 2 muy bien le ganamos ahí al 2 tenemos 100 de premio sale un 7 no ahorita hay que quedarnos así no hay que arriesgar tanto amigos porque vamos perdiendo a ver ahí otro de 50 eso 100 pesitos no sale el as con ese menos si se le puede ganar al as amigos pero te tiene que salir el joker para ganarle y no todas las veces que sale el as sale el joker así que pues hay veces que nada más te lo pone para que ya pierdas el dinero últimos 80 pesos amigos 90 tenemos solamente para dos tiradas vamos a ver si en alguna de esas dos nos salieran los juegos gratis o el bonus a ver que sale última tirada amigos última tirada 10 pesos nomás no puede ser amigos pues ya vamos a arriesgar a doblar esa amigos y pues a ver si llegara a salir a ver empatamos ahí al 6 mira y fíjense que lo bueno que escogí esa porque con cualquiera de las otras hubiéramos perdido ahí está le ganamos al 7 un 2 muy bien le ganamos tenemos que ganar una más una más una más ahí está amigos 80 pesitos sale un 8 pero ya alcanzamos para otra tirada 15 pesos nomás 15 pesos nomás vamos a ver cómo está parado sale un 8 nada me lo quedo y vamos a darle otra tirada a ver 25 ahí tenemos que jugárnosla nada no puede ser amigos ni modo vamos a darle la última tirada de 5 líneas pues amigos esta vez no se pudo no le pudimos ganar y pues ni modo no siempre se le puede ganar a la máquina últimamente le habíamos estado ganando diario pero pues hoy no se pudo así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós